Radio Mexicana, nuestras noticias presenta... La transparencia gubernamental continúa siendo salón de... Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 de AM. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos al teléfono en cabina. Es el 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. En cabina nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza, que está frente a los controles. Y le damos las gracias al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que da a UTECH BorderPlex para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos referente a capacitaciones, talleres, cursos, y todo lo que está enfocado en la educación STEAM, así como, pues, claro, habilidades digitales y tecnológicas para niños y jóvenes de nuestra ciudad. Así que, pues, les recuerdo, como todos los jueves que tenemos este programa, pues, UTECH BorderPlex es una, es la unión de varias instituciones educativas como empresas y asociaciones civiles que nos dedicamos precisamente a promover estas competencias digitales para impulsar a nuestra juventud a ser más competitiva y a ser agentes de cambio en esta transición digital que se está realizando, pues, tanto en empresas como, pues, en el sector educativo. Y que, pues, que de alguna manera, y estamos seguros que, pues, de hecho lo es, pues, va a causar un impacto económico y social, pues, aquí en nuestra región. Los invito también a visitar la página de Facebook de UTECH Border, donde encontrarán, pues, a todas las instituciones que forman parte de nuestra organización y, pues, los talleres que se imparten por cada una de ellas. Y, pues, el día de hoy tenemos invitados del Centro de Inteligencia Artificial. Tenemos al director del centro, que es el doctor Eduardo Castillo. Él es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y maestro en Ciencias de la Información y Comunicación por la Universidad Estatal de Bell. Es miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Así también es miembro de la Asociación para Maquinaria de Computación. Él es ingeniero, profesor y consultor con más de 28 años de experiencia en el área de Tecnologías de la Información y ha sido director general de esta área en la UACJ. Actualmente, pues, él es director general del Centro de Inteligencia Artificial de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y nos acompaña también, pues, Joan Manuel Rincón Zuluaga. Él es ingeniero en electrónica de la Universidad de Quindío, Colombia. No sé si pronuncie bien. Y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro de ingeniería eléctrica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y candidato a doctor en Tecnología de la UACJ. Cuenta con seis años de experiencia en diseño de redes internas de telecomunicaciones e instalaciones de sistemas VHF y UHF. También es investigador activo en tecnología de microelectrónica y fabricación de dispositivos de electrónica flexible en la UACJ. Además, pues, es miembro de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, la COFI, y lidera discusiones de los modelos de enseñanza para los ciclos de formación de ingenierías. Actualmente, es director de talento del Centro de Inteligencia Artificial de aquí del estado de Chihuahua. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio de UTECH BorderPlex. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y, pues, encantados de estar aquí. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sabemos que en esta temporada, ¿verdad? Pues, inician, bueno, ya las personas descansaron de cierta forma, un pequeño receso, ¿verdad? Y, pues, ya el propósito de año es, pues, iniciar y capacitarse y conocer y adquirir más conocimientos. Aprovechando, pues, estas intenciones, sabemos que ustedes tienen un programa que inicia en este mes de enero. Si nos pueden platicar, por favor, ¿de qué se trata? Claro que sí. Bueno, realmente, aunque el programa se llama Programa de Desarrollo de Talento 2021, y estamos ya en el 2022, es la última fase de este programa de desarrollo de talento que comenzó el verano del año pasado. Ok. Es un set de cursos para formar en habilidades digitales al estado de Chihuahua. Una de las frases que tenemos aquí en el Centro de la Inteligencia Artificial es que el reto para implementar la inteligencia artificial, el primer reto para enfrentar este problema es el desarrollo de talento. Y en ese sentido, y como uno de los ejes estratégicos del centro, hemos desarrollado estrategias de la mano con otras asociaciones locales e internacionales, como Microsoft, que ha sido uno de los grandes sponsors de estos programas, y algunos del estado como INADED, Fundación Axel, entre otros. Entre todos hemos, digamos, dado forma a las capacitaciones en temas de desarrollo de talento en las áreas digitales. Estos cursos están dirigidos específicamente a población que esté a punto de terminar su licenciatura, o que ya haya egresado, o incluso en personas en edad productiva. No necesariamente tiene que ser del ámbito académico. Y la idea aquí es que ellos puedan, digamos, recibir una formación completamente gratuita, porque es así la, digamos, la disposición o la directriz con el maestro Castillo, de que no debemos tener barreras para que la gente se forme, y ofrecemos una serie de cursos. Estos cursos tuvieron tres momentos, ya pasaron dos, los de verano, los de otoño, y ahorita vamos a ejecutar los de invierno. Entre esos cursos que ya ejecutamos, ejecutamos 75 cursos, tuvimos entre esos 75 cursos más o menos 3.600 registros, y alrededor de 1.200 gradados en algunas de las áreas que hemos implementado. Estas áreas van desde ciencia de datos usando un lenguaje de programación como Python o como R, hasta temas tan de primer nivel como cursos de computación cuántica. Entre otras cosas, formamos casi el primer diplomado de México en computación cuántica, un curso de 104 horas, que lo ofrecemos gracias a la asociación con una doctora especialista de aquí de Juárez, que trabaja en el Oak Ridge National Lab en Estados Unidos, en Tennessee. Y, bueno, hemos ejecutado esos cursos, puntualmente los 10 de los que estamos hablando ahorita, que comienzan, por cierto, este 10 de enero, que este es un tema bien importante, tienen todavía chance hasta este domingo para inscribirse a los cursos. Vamos a tener 10 cursos en dos ejes temáticos que hemos denominado Datos más IA y Electrónica Avanzada. Además, tenemos un programa piloto que se llama Aprendiendo Python 3. En el eje de Datos más IA tenemos los cursos como lo son Introducción a la Inteligencia Artificial, que es un curso para que las personas se den un panorama de esta área y, digamos, desde un punto, desde un acercamiento un poco más técnico. Tenemos un curso de ciencia de datos usando Python y Anaconda. Tenemos otro curso de, un curso de detección práctica de objetos en imágenes y videos. Tenemos un curso de Deep Learning. Tenemos un, se empieza a ejecutar una fase de un diplomado que hemos lanzado que se llama Filosofía de la Inteligencia Artificial. Y ese diplomado es bastante importante para nosotros porque acerca a toda la población, no solamente del ámbito de ingeniería, sino exógenos a esta área, a que entendamos los impactos que va a tener la inteligencia artificial en la vida cotidiana, en lo presente y en el futuro cercano. Entonces, ese módulo, este módulo que va a arrancar ahorita precisamente trata de todos los menesteres el impacto que va a tener en el ámbito judicial y político en nuestras sociedades. Entonces, está bastante interesante. Tenemos también otro curso de introducción a la ingeniería de software. Ese es otro curso bien importante. Y en los temas de electrónica traemos uno que se llama diseño de interfaces para adquisición de señales y otro de introducción a la fabricación de PCBs para IoT. Estos dos cursos tienen que ver con cómo nosotros leemos las señales que tenemos en nuestro medio circundante, las señales físicas, la temperatura, la presión, etcétera. Las convertimos en datos digitales que sean utilizables incluso en modelos de inteligencia artificial. Entonces, básicamente ese es como el panorama de lo que tenemos puntualmente para ahora. Los cursos duran más o menos 30 horas cada uno. Vamos a empezar el 10 de enero. Tienen chance de registrarse ahorita hasta este domingo. El registro es bastante sencillo. En la página del Centro de Inteligencia Artificial que es www.ia.center pueden ingresar, crear una cuenta y registrarse a los cursos. En nuestro Facebook, que nos encuentran con el mismo nombre, pueden encontrar videos de apoyo para la creación de cuentas y para la inscripción a los cursos. Es bastante sencillo y amigable el proceso. Bueno, si les parece, vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Muchas gracias. Mientras, permanecemos aquí en redes sociales, mientras el radio presenta sus anuncios. Usted comentó, Joan, que estos cursos iniciaron el verano del 2020, ¿verdad? Sí, del 2021. Del 2021, perdón. Bueno, entonces, si una persona que apenas está enterando de estos cursos, ¿qué es lo que le recomiendan? ¿Qué curso tiene que tener previo los que se dieron en el verano? ¿Cómo funciona? No sé si el maestro Castillo quiera responder la pregunta ahí. Sí, no, pues aquí lo que nosotros estamos recomendando, por ejemplo, para estudiantes que no tengan ninguna base en ciencias de la computación, pueden acceder a un curso que se llama Aprendiendo Python 3. Entonces, ese curso, pues es como quien dice, de nivel básico. Sin embargo, pues sí recomendamos que para tomar ese curso, pues al menos sepan el manejo de una computadora, ¿no? O sea, no es un curso de computación básica, sino que es un curso de programación. Tenemos también de los otros cursos de ciencia de datos y de deep learning, ahí sí requerimos ya que los jóvenes sepan programar. Y recomendamos, pues, que sepan programar en este lenguaje de programación Python. Por eso el lenguaje de este Python es como la base para todos los demás cursos o para muchos de los otros cursos, ¿no? Igual traemos otros cursos, en esta oportunidad no lo ofertamos, el de ciencia de datos con lenguaje R. Ese no tiene prerequisitos, digamos, más estrictos en términos de programación. Ese está orientado para que profesionistas de áreas multidisciplinares o de otras áreas disciplinares puedan tomar este curso y aprendan ciencia de datos, ¿verdad? Ese se hace con un lenguaje de programación que se llama lenguaje R, que es muy práctico y es muy fácil de aprender, ¿no? También precisamente para eso traemos esto. Y para otros, como decía Joan, pues, para otras personas que les interese más bien adentrarse al mundo de la tecnología y empezar a conocer, pues, cómo impacta, pues, primero hay que entender la tecnología, ¿no? De alguna manera y cómo me está o cómo me va a impactar en el futuro cercano, digamos ya, ¿no? Porque ya, de hecho, ahorita ya estamos rebasados por la tecnología. Y por eso tenemos el curso este de filosofía. Si bien este es el tercer módulo, no es necesario que hayan tomado el módulo 1 y el módulo 2. Este módulo tercero lo estamos enfocando mucho al área de ética y al área legal. Incluso vamos a tener por ahí un modulito de ciberseguridad o cómo impacta la ciberseguridad en nuestra vida. Precisamente para que la gente entienda de qué se trata todo esto de la tecnología, ¿no? Para que más o menos nos empecemos a adoptar este lenguaje, ¿no? Que escuchamos por todos lados ahí, incluso hasta de phishing y de cosas así raras que no sabemos ni qué significa, ¿no? Pero que nos afectan y nos impactan a la vida de Anel. Ok. Para la gente que nos escucha en radio, ya regresamos, ¿verdad? Comenta el doctor Eduardo Castillo que como curso introductorio sería el curso de lenguaje de Python, ¿verdad? Así es. Para los que no tienen conocimiento. Sí, claro. Bueno, ahí debe de tener una base de manejo de computadoras, ¿verdad? Si no saben programar, pues pueden empezar con este lenguaje de programación que es uno de los lenguajes de programación más versátiles, más prácticos y también más fáciles de aprender. Puede ser tan fácil como para tareas muy complicadas también. Por ejemplo, este lenguaje de programación se utiliza incluso para cómputo científico, para programación web, se puede utilizar obviamente para desarrollo de modelos de inteligencia artificial también, para ciencia de datos. Es decir, se aplica para una gran cantidad de usos, ¿no? Ok. ¿Considera usted que cualquier profesionista, pues de cualquier carrera, le podría ser de utilidad de tener estos conocimientos? Sí, de hecho, bueno, se dice que ahorita aprender un lenguaje de programación, pues ya es algo equivalente, si queremos hacer una analogía, a lo que sería saber otro idioma, ¿no? Inglés, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque en esta nueva economía en la que estamos entrando, que se dice que es la economía digital, pues el principal insumo son los datos. Estos datos, de alguna manera, pues tenemos que aprovecharlos y convertirlos en información. El dato por sí solo, pues no representa ningún valor. Exacto. Pero para convertirlo en información, pues necesitamos saber manejar esos datos. Y lo mejor para aprovechar estos datos, pues es aprender un lenguaje de programación como Python. Sí, ahí añadiendo lo que dice el maestro Castillo, en ejemplos prácticos, pues por ejemplo, un abogado que quiera hacer jurisprudencia alrededor de una ley, pues fácilmente a través de Python, con algo que se llama web scrapping, puede hacer una búsqueda rápida por internet, un poco más sistémica, encontrando, por ejemplo, fallos en una línea específica, ¿cierto? Y eso, pues acorta muchísimo más el tiempo de este profesional y le da un valor agregado a los servicios que pueda ofrecer. Versus en la persona que hace la búsqueda manual aquí en Google y que se demora un tiempo leyendo, digamos, artículo tras artículo. Entonces, por supuesto que al aprender un lenguaje de programación ya es una habilidad básica para este mundo moderno. O sea, que podríamos decir que jóvenes universitarios que estén estudiando leyes o medicina, que no se limiten, que pueden participar en este tipo de cursos para incrementar su conocimiento y aplicaciones que pueden realizar. Sí, claro que sí. Y no nada más jóvenes profesionistas. Ahorita en estos cursos de invierno no traemos ofertado ningún curso de lo que nosotros llamamos nivel 1, pero ahorita actualmente estamos corriendo un programa con escuelas secundarias. Este programa está enfocado para desarrollar pensamiento computacional y habilidades STEM en niños de primarias y secundarias. Estamos empezando con este piloto en 10 escuelas secundarias. Aproximadamente traemos ahí alrededor de 400, Iván, 400 niños que están participando en este programa. Y pues la idea también es empezar a forjar las bases en nuestros ciudadanos desde edades tempranas, ¿verdad? Para que a la hora que ellos tengan que elegir una carrera profesional, pues se enfoquen a las áreas de ingeniería y tecnología que tanto nos hace falta, ¿verdad? También si los jóvenes no eligen una carrera profesional, como hay muchos casos, pues también la idea es de que ellos tengan habilidades tecnológicas que les permitan tomar un empleo técnico, quizá, en donde puedan desarrollarse profesionalmente con éxito. O sea que, bueno, pues todos estos cursos son, podrían decirse que son en cierta forma prácticos para que ellos puedan aplicar esos conocimientos. Sí, de hecho, todos los cursos tienen aplicación práctica. Nosotros nos estamos enfocando, de hecho, el centro es un centro en donde queremos desarrollar aplicaciones tecnológicas que resuelvan casos, pues casos reales, ¿no? En la industria, en nuestras empresas, en nuestra sociedad. Y para esto, pues tenemos nosotros también otros programas de innovación. Tenemos un programa de innovación tecnológica donde los jóvenes que participan en estos programas de desarrollo de talento los estamos involucrando en proyectos reales con la industria, proyectos reales con organizaciones de la sociedad civil, con gobierno, y pues donde van saliendo necesidades a resolver, ¿no? La idea es, pues, aplicar de manera práctica la tecnología que van aprendiendo y, pues, resolver los problemas que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Sí, además de lo que comenta el maestro Castillo, que es que, digamos, todos los cursos tienen ese tema práctico, también tienen un valor académico. Gracias a la asociación con INADED, los cursos están certificados, además, o avalados por la SEP, ¿cierto? Todo el diseño instruccional que elaboramos, en conjunto con ellos lo validamos, y el estudiante, además de adquirir esta habilidad práctica, pues también le cuenta en su récord académico. Esto, pues, también es importante en las personas que van escalando en el mundo académico también. Entonces, pues, tiene ese doble beneficio. Además, el curso de Aprendiendo Python 3, que es el curso introductorio para ingenieros o personas exógenas a la ingeniería, tiene una certificación adicional válida en la industria o reconocida en la industria de Cisco. Entonces, ese curso tiene una triple certificación, si lo queremos ver así, validada por el Centro de Inteligencia Artificial, con un sello de una industria como Cisco, que es tan importante, y con un valor académico como lo es el de la Secretaría de Educación Pública. Así es. Para las personas que apenas se van a integrar, por ejemplo, en el curso de Aprendiendo Python, ¿pueden ellos aspirar a continuar retomando estos cursos? Me imagino que ustedes ya tienen programado para el siguiente verano. Sí. Nuevamente, reciclar los cursos, ¿no? Sí, aquí la idea es, nosotros también estamos desarrollando en el centro, de hecho, el centro oficialmente está operando desde marzo del 2021, todavía apenas vamos a cumplir un año, y estamos desarrollando todo el modelo de operación del centro, lo estamos sistematizando, de tal manera de que ahorita, por ejemplo, un estudiante ya tiene una cuenta del centro, una cuenta electrónica, desde donde accede a un portal, y ahí le va marcando todos los cursos que va llevando las rutas de aprendizaje que quiere seguir, y para que se dé una idea, más o menos, si ahorita tomó el curso de Python, le vamos a recomendar qué otros cursos puede continuar, ¿no? Normalmente, como decía ahorita, pues el curso de Python es como el primero que yo tomaría, y luego agarraría quizás, pues, un curso que demande un poquito más de estudio, ¿no? Por ejemplo, el de ciencia de datos, que es uno de los más interesantes de cursos que tenemos aquí en el centro, y que puede aprovechar más las personas. ¿Con cuántos alumnos se inició el año pasado? Bueno, de hecho, los cursos los empezamos desde junio del 2020, nada más que, pues, empezamos así, virtual, sin centro ni nada. Y ahí, durante el 2020, tuvimos aproximadamente 400 estudiantes, principalmente jóvenes universitarios, que muchos de ellos son los que nos están ayudando ahorita a replicar estos cursos a otros jóvenes. Nosotros queremos hacer un esquema piramidal, pero virtuoso, ¿verdad? No de engaño, es un esquema en donde, por ejemplo, una persona, pues, capacite a otros tres, ¿no? Y que cada uno de esos tres capacite a otros tres, y de esa manera, pues, vamos esparciendo el conocimiento en toda la población. En ese momento, pues, este curso lo denominamos Train the Trainers, con estos 400 jóvenes, y aprovechamos también para que tomaran otros cursos, adicionalmente a este de Python, otros cursos de inteligencia artificial, como Deep Learning, Machine Learning, de ciberseguridad, de blockchain, entre otros, ¿no? Todos estos temas, tecnologías, que escuchamos ahorita de transformación digital, tecnologías disruptivas. Luego, en el 2021, arrancamos con estos otros cursos que menciona el maestro Joan, de desarrollo de talento 2021, en donde empezamos en verano, en el verano arrancamos, aquí fue lo más fuerte que hemos hecho hasta ahorita, ahí, ahí, este, donde se inscribieron los 3,000, 3,000, ¿qué dijiste? 3,600. 3,600 jóvenes, más los 400 del año pasado, pues, son como 4,000, más los de ahorita de otoño, que son, fueron como 900, más o menos, como 900, entonces tendríamos 4,900, más los de ahorita de invierno, pues, ya vamos a andar arriba de 5,000 alumnos inscritos, ¿verdad? De esos, tenemos una eficiencia terminal, más o menos, de 33%, no más que nosotros los pasamos, no los pasamos ni con 6, ni con 7, los tienen que pasar con 8, de 8 para arriba. Entonces, ahorita traemos como unos 1,500 jóvenes que ya terminaron alguno de estos cursos, y de estos jóvenes, son a los que estamos escogiendo, a los mejores jóvenes, para desarrollar plataformas de aquí mismo del centro, para desarrollar casos de uso específicos con la industria, o para integrarlos a programas de emprendimiento con valor tecnológico, que por cierto, ahorita tenemos abierto un programa de emprendimiento, en donde vamos a otorgar 50 becas, entre el CITA, el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, que tenemos aquí a un lado, nuestros vecinos, y el Centro de Inteligencia Artificial, en conjunto con Microsoft, vamos a otorgar 50 becas a jóvenes del estado de Chihuahua, para que empiecen con un emprendimiento de valor tecnológico, tiene que ser de valor tecnológico. Entonces, pues los invitamos también a este programa, está abierto ese programa, y está corriendo, pues para que, para que se inscriban, ¿verdad? De los alumnos con los que cuentan, ¿se podría decir que también hay de diferentes partes del estado, o también de la república? Sí, hemos contado con participación de Ciudad de México, de Puebla, de Chiapas, incluso fuera de México, de Colombia, algunos de Panamá. En el caso, en el Centro de Inteligencia Artificial, tenemos un caso bien particular, de un estudiante que estaba en Celaya, él empezó con nosotros desde el 2020, en los cursos de Train the Trainers, y luego se enroló en los cursos de especialización para la industria, y siguió avanzando, avanzando, y le gustó pues tanto como la imagen del centro, que decidió venirse a Ciudad Juárez, y terminó trabajando aquí con nosotros. Muchacho con unas capacidades pues bastante interesantes, y da muestra que la atracción que de cierta manera tiene el centro, o que estamos generando con toda esta capacitación. Afortunadamente, tenemos pues como esa atracción en todo el país, principalmente nos ubicamos en el estado de Chihuahua, ¿verdad? Pero sí tenemos atracción ya en otros lados, aún siendo, llevando tan poco tiempo, como es un año pues realmente de operación. Sí, ahí la idea es que no limitamos nosotros el ingreso a los cursos. Muchos, muchos de la operación, o más bien dicho, pues casi todo, de la operación para correr los cursos, se recibe a través de subvenciones de Microsoft, y también con el apoyo del INADEP. Entonces, el INADEP pues recibe recursos federales y estatales, pues que son recursos públicos, ¿verdad? Ningún curso de los que nosotros ofertamos se cobra a los jóvenes, porque queremos precisamente esto, democratizar la tecnología en todos nuestros jóvenes. Nos falta llegar ahí a una población que por temas de pandemia, pues no hemos llegado, y estoy hablando pues a jóvenes que no tienen internet en su casa, jóvenes que no tienen computadora en su casa, entonces a ellos pues les queremos invitar ya una vez que se abra todo este tema del presencial, pues a que atiendan aquí en el centro, tenemos infraestructura para que puedan atender a cursos que ya demos aquí de manera presencial. Ahorita por lo pronto, pues todos los cursos están en línea, no tienen ningún costo los cursos, salvo los cursos, estamos dando también cursos de inglés, porque pues sabemos que esta también es una oportunidad que deben desarrollar los jóvenes, como decía ahorita, pues es casi ahí un must, o sea lo que debemos de tener, pues hablar inglés y un lenguaje de programación, entonces también tenemos ahí esos cursos de inglés, por ello sí cobramos, pero es simbólico casi el costo, son 380 pesos por el acceso a la plataforma nada más. Ok, vamos a un corte doctor, y regresamos en un par de minutos. Muy bien. Continuamos aquí en redes sociales, y pues sí, realmente sí es muy difícil, ¿verdad?, poder democratizar este tipo de educación por los requerimientos, ¿no?, de la tecnología, pues sí, un equipo de cómputo adecuado para que los jóvenes puedan tomar los cursos, y pues claro, la conectividad. Eso sí ha limitado bastante, ¿verdad?, pues que quisiéramos que todos pudieran acudir a este tipo de centros para aprovecharlos, ¿verdad?, porque sí es muy importante que aprovechen estos espacios de educación tecnológica que nos va a, pues ayudar a hacer, a estimular su pensamiento crítico de resolución de problemas, y pues claro, a desarrollar estas habilidades para la vida y para el trabajo, ¿no? Sí, así es. De hecho, pues se dice, miren, para dar un ejemplo, se dice que, pues esta es la cuarta ola de innovación del internet, ¿no?, todo el rollo este de las, de la inteligencia artificial, del internet de las cosas, que se juntó con la cuarta ola de la revolución industrial, todos hemos escuchado que industria 4.0, y eso, que es precisamente la aplicación de todas estas tecnologías disruptivas al ámbito industrial. pues todo esto, pues este, pues tenemos que subirnos a esa cuarta ola, porque si no, decía yo ahí en una conferencia que di, que siempre nos pasan por encima las olas y nos revuelcan, ¿por qué? pues porque nunca desarrollamos capacidad ni hemos desarrollado esta visión para subirnos a esas olas, ¿no? Entonces, la visión, pues es precisamente estos centros de innovación que tenemos ahora en el estado, ¿verdad?, como el CITA, como el IA Center, Centro de Inteligencia Artificial, con lo que está haciendo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con sus centros de innovación, el TEC de Ciudad Juárez, la UACH, este, el TEC de Chihuahua, las universidades tecnológicas, entonces, esa visión, pues ya se está construyendo poco a poco, pero, como decíamos ahorita, sí necesitamos desarrollar capacidad y para desarrollar capacidad, pues lo primero es esto, el desarrollo de talento, pero también para desarrollar esta capacidad de talento, pues necesitamos infraestructura tecnológica, la conectividad de la que estamos hablando, ya hay dos administraciones aquí del gobierno y del Estado, en donde se han desarrollado proyectos de redes estatales de educación y la verdad, pues no vemos el impacto de esas redes estatales todavía en la población más vulnerable, entonces, aquí, pues este, nosotros tenemos toda la disposición para hacer llegar la tecnología hacia nuestros jóvenes, tenemos ese reto muy importante, pero también, pues el gobierno debe poner ahí su granito de arena, verdad, pues para, para que tengamos mejores, mejor conectividad en escuelas, primarias, secundarias, pero también en las casas de estas personas las que no acceden al internet, se dice que más o menos tenemos el 50% de las casas, esa es una estadística en México, 50% de las casas no tienen acceso a internet y ni computadora, pues tampoco, entonces, eso es algo grave porque en estos dos años que hemos vivido de pandemia, pues este, imagínense, pues ha sido un impacto muy, muy, muy fuerte, ¿no? Todavía no vemos las consecuencias de esto, pero este, pues ojalá que con este tipo de iniciativas que estamos desarrollando nosotros en torno a desarrollo de talento, podamos mitigar un poco eso. Sí, sabe que de hecho en el 2020 tuvimos también, nosotros participamos en un proyecto de programación, pero para niños de primaria, de primaria, de, a partir de cuarto, quinto y sexto año de primaria y claro que nos enfrentábamos a este, a este dilema, ¿no? De que los niños no todos tienen ese acceso a equipos, a equipos de cómputo, se hizo un esfuerzo, ¿verdad? Para que pudieran utilizar el celular y con muchas dificultades y claro que con muchas ganas de los niños y de los padres en apoyarlos para poder cursar, ¿verdad? El programa. Ya regresamos aquí al aire con nuestros amigos de Solo Negocios Radio y estamos comentando, ¿verdad? Precisamente aquí con el doctor Eduardo Castillo y con Joan Manuel Rincón del Centro de Inteligencia Artificial de estos, el proyecto que se ha estado realizando desde el año pasado en la cuestión de, pues, todo lo que son la educación tecnológica, desarrollo de habilidades digitales, internet de las cosas. y, pues, quisiera también preguntarle, ¿es para todas las edades estos cursos que se están ofreciendo? Bueno, sí, el Centro de Inteligencia Artificial ha dividido sus cursos en tres niveles, que lo llamamos básico, intermedio, avanzado y van más o menos acorde a ciertas edades objetivos sin querer decir que necesariamente tienen que tener esa edad para tomarlo. En el curso básico tenemos todo lo que es los programas de pensamiento computacional y habilidades STEAM, está enfocado a niños de primaria y secundaria, pero, pues, no es exclusivo. De hecho, ya hemos tenido algunos casos en los programas piloto que estamos corriendo que algunos muchachos incluso de preparatoria les ha dado curiosidad de tomarlos porque en el transcurso de su desarrollo no han tenido como una oportunidad similar y por lo menos les causa curiosidad, lo cual es una cosa bastante positiva, pero, fundamentalmente, esa es a la población objetivo con los programas de pensamiento computacional y habilidades STEAM. En los programas intermedios, más o menos de nuestra población objetivo son los estudiantes de secundaria, que es el programa insignia y es el de Aprendiendo Python 3, pero no necesariamente son para estudiantes exclusivamente de secundaria, son incluso para profesionales exógenos a las ingenierías que quieran comenzar a adquirir habilidades en un lenguaje de programación como lo es Python, que es para multipropósito como lo comentábamos anteriormente. Y la etapa avanzada, básicamente, nuestra población objetivo es estudiantes universitarios o profesionales, pero no necesariamente personas de desplazares, ¿cierto? Personas en general en edad productiva, que si bien no han tenido una educación o no están cursando una educación superior, las habilidades que adquieren ahí impactan directamente en una habilidad que pueden ser empleadas, que para que puedan ser empleados rápidamente. Google ahí ha cambiado un poquito el panorama. A veces escuchamos decir que las universidades se van a acabar por este paradigma que abrió Google de contratar a personas por las habilidades específicas y no por los títulos universitarios. Y bueno, eso es una visión un poco dramática, no es así, pero sí abre un nuevo panorama en el que las habilidades que se adquieran impactan demasiado en los trabajos que vamos a adquirir. Entonces, por eso, sobre la población objetiva no es únicamente gente universitaria, sino personas en edad productiva que quieran adquirir estas habilidades tecnológicas. ¿Sabe lo que? Bueno, yo he platicado con el director de la universidad pedagógica de aquí de Ciudad Juárez invitando precisamente a los jóvenes que se están formando como docentes, como maestros, a que entren en este tipo de programas que participen para que vayan ellos conociendo aparte de lo que ellos manejan que es lo didáctico, ¿verdad? Que vayan conociendo la tecnología para que pues les sirva de una herramienta más valiosa y puedan impulsar precisamente la educación. Pues sabemos que muchos de estos jóvenes que se están formando como maestros pues claro que van a ir a ciertos lugares en donde no va a haber los recursos pero si con una sola pues sí herramienta y conocimiento que ellos tengan pues pueden transmitir de alguna manera a los niños y jóvenes esta curiosidad y este deseo de aprender pues sería maravilloso, ¿no? para poder impulsar más la curiosidad. De hecho en el centro tenemos casos o digamos estamos haciendo esa sinergia que comentas hemos trabajado sobre todo en los programas de pensamiento computacional y habilidades STEM con personas del sector de la educación. hemos tenido la oportunidad de hacer match con una candidata doctora en habilidades STEM en la Universidad de Chihuahua ella conciencialmente pasaba por aquí por temas personales en Ciudad Juárez vio el centro se acercó charlamos un poco y pues rápidamente nos conocimos y observamos las habilidades que teníamos entonces todo el contenido instruccional que hemos desarrollado ha estado permeado por esa visión de esta parte pedagógica nosotros como ingenieros tratamos de hacer lo que mejor creemos que es de cómo se debe transmitir el conocimiento pero a veces las formas en estos niveles educativos de primaria y secundaria sobre todo importan mucho entonces ellos nos han estado orientando mucho en ese tema para poder tener una mejor afinidad o una mejor afinación de nuestros contenidos en estas poblaciones además hay una cosa interesante y es que la plataforma de desarrollo de talento que estamos trabajando puede servir precisamente para que todos estos educadores puedan llevar mejores programas a sus instituciones la idea con la plataforma es que nosotros podamos darles el acceso a un contenido instruccional en línea lo único que necesitaríamos nuevamente es una conectividad a internet y una computadora y ahí va a haber toda una ruta trazada para cualquier persona que esté en cualquier institución de educación sea de las más recónditas de la ciudad ¿cierto? entonces esa sinergia es importante nosotros enviamos o pusimos en producción un curso que lo llamamos plataformas para el desarrollo de pensamiento computacional y la mayoría de inscritos ahí eran profesores de las secundarias del estado de Chihuahua que es bien importante recalcar que después es la población más fuerte la que nos hemos estado concentrando entonces a ellos en esos cursos les enseñábamos cómo se podían apropiar de la herramienta que nosotros estamos desarrollando para que lleven a sus estudiantes o que complementen sus clases como por ejemplo de matemáticas de español con temas tecnológicos particularmente con el programa de microbit que es una pequeña computadora de bolsillo pues los niños están aprendiendo a interactuar con el hardware y con todo lo que puede hacer con sensores de temperatura de presión de sensores de huella etcétera pero creamos un bloque que le llamamos competencias transversales y entonces esa pequeña plataforma o computadora de bolsillo la conectamos con otras áreas como por ejemplo matemáticas entonces me acuerdo de una lección puntualmente en la que el estudiante aquí aprendía a maniobrar el acelerómetro del aparato o sea cuando se agitaba se detectaba ese movimiento y hace algo puede contar o puede tirar un número al azar y podía simular un tiro de dados hacerlo muchas veces y ver cuál es el que más se repite en un juego de dados y aprender algo de matemáticas etcétera entonces estas son herramientas ideales que pueden complementar la formación de los niños y pues en el centro de inteligencia artificial si creemos mucho en esa sinergia y estamos trabajando precisamente en ese sentido que comentabas Sí, eso es muy importante ¿verdad? que estén integrados todos estos personas que pues sí que se dedican a la educación como ustedes comentan bien ¿verdad? los ingenieros pues que tienen esa disposición de enseñar ¿verdad? pues sí es la disposición y el conocimiento lo que tratan de transmitir y los maestros que tienen la técnica adecuada para la enseñanza pues claro que debe de haber esa unión y colaboración ¿no? de conocimiento y de técnica para transmitir esta información eso está muy muy bien y ojalá que fuera pues sí en todas las escuelas de nuestro estado ¿no? y de nuestra república porque si jóvenes que están en otros estados y en otros países están entrando al centro de inteligencia artificial de nuestra de nuestra ciudad pues que que suave vamos ahorita a un corte y regresamos en un par de minutos gracias qué bueno que pues que hay jóvenes de otras de otras regiones interesados ¿no? en el trabajo que se está realizando acá en la frontera sí aunque la mayoría son son jóvenes de aquí del estado de Chihuahua yo creo que tendríamos como el 80 90% de aquí del estado si tenemos esa población interesante fuera del estado muchos muchos del estado muchos del sur de allá de Chiapas por ejemplo yo acabo de dar un curso de ciberseguridad y tenía jóvenes de Oaxaca de Chiapas de pues de allá del sur ¿no? entonces este que no no siempre pues tenemos interacción con con aquellas áreas y pues se me hizo muy interesante si bien pues los programas los estamos enfocando mucho para desarrollar capacidad aquí en nuestra región no limitamos no limitamos nosotros a que jóvenes de otras partes de México puedan acceder y más siendo pues este de forma virtual ¿verdad? la edad mínima para ingresar a estos cursos ¿es de qué edad? ¿de 15? ¿16? por ejemplo para los de este de invierno no tenemos nosotros una restricción de hecho incluso teníamos por ahí de una una mamá que quería meter a su hijo que tiene 12 años el niño y y este y pues que parece que el niño ese tenía mucha capacidad ahí de aprendizaje y ya ya sabía Python y quería seguir aprendiendo no los limitamos si quieren entrar niños de 10 años aquí el tema es pues que sepan el ritmo ¿no? porque pues por ejemplo para aprender Python pues ya tienen que saber bien aritmética por así decirlo álgebra a lo mejor un poquito este o sea cosas básicas ¿no? pero normalmente en estos cursos de invierno y empezando con el de Python pueden ser jóvenes a partir de 14 15 años es decir en edad ya de preparatoria más o menos de inicio de preparatoria o hasta ya que vayan a terminar preparatoria para los otros cursos de desarrollo de pensamiento computacional que están enfocados en niños de primarias y secundarias ahorita estamos empezando con niños de secundarias que son aproximadamente niños de 11 12 años 10 11 12 años y posteriormente vamos a llevar programas para niños en edad de primaria ahí sí pues desde niños desde primero de primaria hasta sexto ¿no? estos cursos estamos preparando ahorita unos cursos con una plataforma robótica que son unas esferitas y de hecho también es todos los todos los cursos que estamos haciendo para desarrollo de pensamiento computacional se basan en una plataforma de programación por bloques es decir los jóvenes no tienen que aprender un lenguaje de programación solo tienen que aprender pues la lógica de cómo colocar los bloques para que el programa o el elemento con el que van a interactuar en el mundo físico haga algo por ejemplo la esfera pues va no sé va a rodar un metro va a dar vuelta a la izquierda se va a regresar y cosas así ¿no? como un robotito y otros que traemos como el de microbit que es una plaquita que tiene un display que los jóvenes programan y mandan una letra una figura hacen que parpadee un contador tiene otros elementos como giroscopio acelerómetro para que ya los chicos puedan programar otras interacciones número de saltos que dan o vueltas y cosas así ¿no? entonces también estimular ahí de alguna manera la interacción con el mundo físico para que los jóvenes adquieran interés o los niños en este caso adquieran interés en la tecnología ¿no? Sí estaría muy interesante ojalá que ya cuando se pues se normalice y se puedan abrir estos espacios ¿no? Sí de hecho pues nosotros pues aquí tenemos un edificio nosotros estamos localizados aquí por la avenida Vicente Guerrero somos el edificio color naranja con gris a un lado está el CITA aquí pues en el IA Center tenemos siete espacios de entrenamiento laboratorios que podemos usar pues para que niños jóvenes profesionistas la industria pues desarrollen todas estas capacidades de los que estamos hablando incluso proyectos proyectos de innovación tecnológica que es algo que queremos impulsar muy fuertemente el centro lo estamos nosotros envisionando con dos tipos de impactos el de impacto social que es toda esta parte de desarrollo de talento y que va enfocado a desde niños hasta jóvenes profesionistas o este jóvenes chavos rucos en edad productiva también ya o sea ahí es esta parte de impacto social por eso no cobramos esos cursos y luego la parte de impacto económico en donde también queremos desarrollar capacidad de innovación tecnológica con la industria con el sector productivo con gobierno con asociaciones este ya por ejemplo ahorita ahorita traemos ocho proyectos que estamos desarrollando con industria otro más que esperemos vamos a arrancar con con FICOSEC vamos a arrancar ahí un proyecto relativo a toda la transformación digital de este de la de la fiscalía y de seguridad pública entonces vamos a modernizar ahí mucho en Nuevo León la fiscalía de Nuevo León hizo un trabajo excelente en este sentido y pues tuvimos contacto ahí con ellos para de alguna manera hacer una transferencia tecnológica e implementar pues lo propio aquí en el en el estado de Chihuahua entonces son tipos de proyectos que pues también este tienen un impacto fuerte en todo lo que es este en nuestro entorno doctor nos quedan pocos minutos si pudiera dar más detalle de cómo pueden los chicos este inscribirse cómo los pueden contactar pues pueden entrar ahí al a la página del centro es www.ia.center i de inteligencia a de artificial .center como centro pero en inglés somos ya ven que ya ven que somos medio pochos este ia.center ahí entran al centro pueden ver ahí en la sección que dice desarrollo de talento ahí pueden buscar todos los cursos y ahí está toda la información de fechas de temarios de los profesores que van a impartir en los cursos también si ya por ejemplo ustedes ven algún curso que les interesa pues pueden crear una cuenta ahí mismo en la en el menú de la página dice crear cuenta para registrarse a un a un curso hay que crear una cuenta del centro y luego seguir los pasos que 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 seguimos ahí en el en el registro tenemos para eso también videos videos explicativos en la página de facebook del centro nos pueden encontrar ahí si buscan en facebook nomás con que le pongan ia.center este les va a salir a la página del centro también por ahí en la en la página de web tenemos una liga hacia la página de facebook del centro entonces por ahí pueden acceder a la página de facebook del centro y ahí ahí tenemos este en la parte superior de la página tenemos videos explicativos para hacer todo este proceso de registro un curso también nos pueden hablar sin problema aquí al al centro mandarnos un correo mi correo es ecastillo arroba ia.center y el del maestro rincón pues es jmrincón arroba ia.center muy bien teléfonos algún teléfono en donde los puedan también localizar si tenemos un teléfono es seis cinco seis uno ahí ya se me olvidó uno siete tres cincuenta y nueve diez ok bueno pues para todos los radioescuchas este pueden consultar la página del centro de inteligencia artificial y pues el doctor ya dio ahí sus datos para que se inscriban que los cursos inician este día diez así es que tienen de este jueves viernes sábado y domingo para aprovechar registrarse inscribirse y arrancar el lunes ¿verdad? así es ok bueno pues le damos las gracias doctor por habernos acompañado les recuerdo a todos los radioescuchas que también en UTECH BorderPlex pues estaremos publicando la información del centro de inteligencia artificial y puedan también ahí consultar los cursos tanto del centro de inteligencia artificial como de las asociaciones y organizaciones que forman parte y pues Joan no sé si esté todavía ahí no lo veo pero pues también le damos las gracias por acompañarnos no lo veo pero sí está aquí aquí nos acompaña ok muy bien gracias por la invitación gracias a ustedes por acompañarnos y pues estaremos ahí anunciando todas estas novedades cursos talleres diplomados este que tengan ustedes en oferta para que toda nuestra nuestra juventud pues aproveche y pueda pueda enriquecer su acerco pues les doy las gracias nos despedimos y nos vemos el próximo jueves gracias 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 por la invitación saludos gracias hasta luego bye bye agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de radio mexicana 1300 am contactos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios